Hola, hoy quiero invitarlos a vincularse en la próxima Lechetón. Este sábado y domingo estaremos en muchos puntos de la ciudad recogiendo cajas de leche larga vida. Allí brindaremos el bienestar a todos los niños de Manizales que necesitan este complemento nutricional para crecer sanos y fuertes. Estaremos en el éxito del Fundadores y en el éxito San Cancio, en Mercaldas Las Palmas, el Centro, Palermo y la Enea, con familiares de las 50 supermercados, el ahorro del Centro y de la Alta Suiza. Son 2.500 pesos el costo que tienen estas cajas de leche y no nos cuesta nada, simplemente un poco de amor por nuestra niñez.